Desde su nacimiento, la Tierra sufrió muchos cambios en su geografía. Cada día, nuestro planeta nos muestra una nueva cara llena de pequeñas transformaciones que pasan desapercibidas ante nuestros ojos. Hace 20.000 años, los Andes patagónicos mostraban un paisaje muy parecido al que podemos ver hoy. Eran un largo cordón montañoso cubierto de hielo, que se orientaba de norte a sur y del que solo sobresalían las cumbres más altas de las montañas. El paisaje era completamente blanco por donde se lo mirase. Mucho antes de eso, la Tierra vivió épocas en las que el frío y el hielo dominaban el planeta, ya que avanzaban hacia todas las latitudes. Bajo ese imperio climático, crecieron los glaciares, esas enormes y gruesas masas de hielo que reinaban en las zonas polares aún en nuestros días. En la actualidad, los glaciares todavía se forman principalmente en zonas que reúnen dos condiciones climáticas, gran altura y mucha humedad. En esas zonas, la nieve se va apilando hasta que su propio peso transforma su base en hielo. Pero este no se queda quieto, sino que se mantiene en un movimiento constante. Y es ese movimiento el que produce trampas peligrosas y traicioneras en forma de grietas. Y es el que convierte esa enorme masa de hielo en un espectáculo único. Entre los glaciares, la máxima estrella es el Perito Moreno. Ubicado en Santa Cruz, es famoso por funcionar como un inmenso tapón de hielo que aísla una parte del lago argentino. Desde una serie de pasarelas, los turistas pueden ver su majestuosidad, acercarse al glaciar y caminar por esa enorme masa de hielo capaz de producir los más variados paisajes del sur argentino. Pero cuando llega el calor con el verano, parte del glaciar se derrite y la presión del agua produce que el tapón se rompa estruendosamente. Cuando se mueven, los glaciares se convierten de alguna forma en enormes palas capaces de erosionar y arrancar casi todo lo que encuentran en su camino. Una vez que el hielo se derrite, los glaciares transportan los sedimentos y los acumulan en la superficie. Esas grandes pilas de sedimentos se conocen como morrenas y forman un paisaje de suaves lomadas. Además de morrenas, los glaciares también producen valles tan profundos que sus bases pueden quedar por debajo del nivel del mar. En la formación de las morrenas, las lomadas y los valles, los glaciares no son los únicos responsables. Los cambios climáticos constituyen ayudantes fundamentales. En los últimos 10.000 años, el clima se volvió más templado y eso dejó una combinación de montañas, glaciares y lagos que dan forma a un bellísimo paisaje. Los glaciares son grandes hacedores del imponente paisaje que ofrecen los Andes patagónicos. En algún momento de sus largas vidas, todos los lagos de los Andes patagónicos tuvieron contacto con glaciares. Pero con el tiempo, los glaciares fueron disminuyendo su masa y volumen y se fueron retirando de las zonas bajas. La mayoría de ellos terminaron confinados a las zonas más altas de las montañas. Y los menos afortunados simplemente desaparecieron. La desaparición de los glaciares y la fusión de los hielos provocaron la aparición de ríos que drenaban hacia Chile y hacia el Océano Pacífico. La consecuencia de esto fue que algunos lagos bajaron mucho su nivel y terminaron por desaparecer. El mejor ejemplo de ese fenómeno es el enorme lago desaparecido llamado el Palafquén, ubicado en la región de Bariloche. En los últimos 16.000 años, su nivel fue descendiendo y como su fondo no era regular, a medida que el nivel del lago descendía, se formaban cuerpos de agua menores que se iban separando entre sí y que dieron origen a otros bellos lagos, como Nahuel Huapi, Moreno, Gutiérrez y Mascardi. Estos hermosos lagos glaciares parecen alargados espejos negros capaces de albergar, bajo sus frías profundidades, grandes secretos. Mucho antes de que llegaran los españoles, los pueblos pehuenches que habitaban la cordillera ya hablaban de la existencia de un enorme monstruo que habitaba el lago Puelo, ubicado cerca del Bolsón. Las descripciones de ese animal eran tan precisas que en la década del 20, el naturalista italiano Clemente Onnelli emprendió una expedición científica destinada a atrapar lo que se creía era un animal prehistórico. Por más que buscó y buscó, Onnelli no encontró al famoso monstruo, al que los lugareños bautizaron Nahuelito. Y aunque no faltan los incrédulos que sugieren que se trata de una gran nutria, o simplemente de un tronco flotando sobre el lago en momentos de poca luz, Nahuelito sigue obsesionando a algunos lugareños. Mucho antes de que Nahuelito empezara a pasear su prehistórica figura por la zona, al norte de la cordillera de los Andes, los glaciares comenzaron a reducir su tamaño y solo se podían encontrar en las partes más elevadas de las montañas. Sin embargo, en la zona más austral de la Argentina, donde la temperatura era cada vez menor, los glaciares llegaban directamente hasta el mar. Hace 10.000 años, la última glaciación terminó su ciclo dejando una gran marca de su paso por el mundo, el hielo continental patagónico. Al retirarse los glaciares, aparecieron profundos valles que se extendieron a lo largo de la cordillera patagónica. Muchos de esos mantos verdes glaciarios se encuentran casi al nivel del mar y están rodeados por montañas, frondosos bosques y extensos lagos. Gracias a esta combinación, los valles poseen un microclima único que los vuelve auténticos paraísos terrenales. Esta característica pronto los convirtió en un lugar ideal para llevar una vida sana y tranquila. Aunque ocupan solo un 10% de la tierra, los glaciares siguen siendo protagonistas en nuestras vidas. El Perito Moreno atrae a miles de turistas cada año. Los lagos siguen despertando fantasías. Y los valles y los ríos que disfrutamos siguen siendo la prueba viva de la acción de los glaciares. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina